¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es tuyo! ¿Cómo te llamas? Alina Alina Alina, cuando era chico ¿Cuándo tenías Alina? ¿Cuándo tenías Alina? Cuando Alina Cuando Alina tenía 7 años la llevaban a un restaurante llamado Helens y un ratón le encantaba las mañanitas ¿Cómo se llamaba el ratón? ¿De qué? ¿De cara de qué tenía ese ratón? Ok El ratón tenía que haber pervertido entonces le vamos a poner el ratón pervert ¿Va? Ok, el ratón pervert y Alina van a empezar en el restaurante y nos vamos a revivir ese momento cuando el ratón pervert le cantó las mañanitas a Alina y ¿Quién sabe qué pasó? Yo no sé yo no estaba ahí ¿Ok? Un mes salgo del escenario y los dejo con los muchachos Gustavo ¿Eh? Sí Me encanta Helens No, 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 no. ¡Uno, atrás! ¡Uno, atrás! ¡Uno, atrás! ¡Uno, atrás! ¡Uno, atrás! ¡Uno! ¡No! ¡Ay, coba! ¡Ay, coba! ¡Tú creí! ¡Cúbrela! ¡Pábil, ruine! ¡Cuidame ahí! ¡Un relajante! ¡Se me llama el relajante! Eh, buenas tardes. Soy el mesero del lugar. Veo que se le cayó su fallita. Muchas gracias. ¡Eh, Vinchel, vayan por aquí! Aquí, króla lo necesitamos. ¡Vamos ya a las venas, mayaditas! ¡Muchas gracias! ¡No, cállate, no te harto la izquierda! ¡No te harto la izquierda! ¡No te harto la izquierda! ¡No te hallo! ¡Arrelo! ¡Arrelo!